Bueno, seguimos aquí todavía en la casa de doña Estela Así es, con las láminas Con las láminas Con nuestra amiga Rosita Rosita, así es Bueno Giovanni que nos va a comentar ahorita Ah, este... Hola amiga, salud Saludos a todos Ay, sí, sí Gracias por vernos, por estar siempre pendiente de nuestros videos Y darle like Y comentar Aquí estamos contentos Así es Aquí estamos contentos Cuando estoy yo a la par de Teo Pues él es como un payaso Usted casi se mira como un payaso ya ¿Hablo solo? ¿Hablo solo? ¿Usted nos hace tal que se quede tirado? Sí ¿Hacer chiste yo? Ah, sí No, aquí estamos contentos Qué alegría porque... ¿Se siente ambiente? Ah, sí, se siente Se siente ambiente, hay más molestadera, más chingadera Y pues contento Sí, porque cuando estamos solitos Ay Dios, no hay nada de risa Cuando está solo el grupo En cambio, bueno, ajá Cuando se juntan algunos Y hay más risa Y hay más risa Sí, como un sabatito Ah, sí, hay Ah, pues chingadera ¿Usted no se siente muy triste? No 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 Normal No, yo molesto con... ¿Qué sea? Sí, pues está bien Yo, tío... Ajá Sí, Manuela Aquí aprovechando la sombrita Está haciendo sombra Está rico aquí Sí, está fresco Va que no ha llovido, ¿verdad? Ya Gracias a Dios Porque cuando llueve se llena todo Ajá Ajá Ya vamos a querer agua otra vez Porque empieza el calor y así no se siente Ajá Sí, sí ¿Quién quiere agua? Agua Agua Aguita Pero la agua es una bendición Sí, así es Es que tiene miedo también Porque ahí se nomás pasa el pajillo Ahí se pueden escapar los dos Los dos son los lagartinos O sea, ya se escapó, ¿no? Ya se escapó Ya se escapó, ¿no? Escapó, no Escapó, no Escapó, no Escapó, no Escapó, no Escapó Escapó Es de solo en la tierra, anda Este ya no es de agua, lo que es la tierra, eh Es de Es cocodrilo de tierra Terrestre Terrestre Ya no es acuático Es lo que es terrestre, ya Ay, sí, es cierto Ya viene la Navidad, ¿verdad? Ya Ya huele a tamales Ya huele a tamales Ya la mamá ya siente Tener un tamal en el plato Ya mira la olla ¿Cuántos tamales va a hacer? Y el ponche ¿Tiene un cálculo? ¿Cómo cuánto va a hacer la tantea Usted, doña Cristina? ¿Cómo cuántos tamales Tantea hacer usted para Navidad? ¿Y bien? No, no No, muchos Ya no lo termino ya Unos 200 todavía O 100, digamos Un 100 tamalitos Sí Y eso es General Bañacelo Aquí En toda casa Ese día Ese día Salud Desayuno tamal Almuerzo tamal Y cena Antes que Hay que celebrar Con cuentes Bombas Todas esas luces Hay que ser agradecido Como para Dios Que te dio Otro año de vida De salud Así es Ya en las estrellitas En los volcáncitos Los cachuflines Los cachuflines Y a matar patos Yo creo que esos Están prohibidos ahora Los cachuflines Ya no Que le quemó la casa Ah sí Si a la Kimberly Se le quemó la casa Para un 24 31 era 31 Ajá Bien ahí estaba yo Pero fue a años Ya estabas pequeña Yo estaba brindando Ajá Ya estaba Pequeñita Sí Se estaba quemando ¿Cuánto mes? 21 22 Ajá 22 Ajá 22, 22 O sea que por dos años Le ganamos nosotros Sí ¿Y la mano tanto tiene? 22 también 22 también Igual que yo Igual que yo Por mes ¿De qué mil Sos yo? Ah Uh 1999 ¿Usted dice ¿De qué mil? ¿Usted? No hombre No porque yo Soy de 2000 Ah va de 2000 ¿Tienes 23 entonces? No 20 Ah de los 2004 Sí porque son de los No por eso ¿Cuántos años tiene sabe? ¿Se recuerda? De 86 Ah dios No me acuerdo nada ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tengo 47 47 Sí como en 80 y algo Sí pues ¿Y usted tío si iba a ti? Yo sí ¿Y doña Estela? Sí ¿De qué año? Sí ¿Tampoco se acuerda? Ay dios ¿Y el tío de qué? ¿A el barato? Ah sí No lo traje andaba puesto escondido Por esta banquita ahí Bueno amigos Queríamos agradecer primeramente a dios ¿Verdad? Y pues al amigo que se ha comunicado Este Vamos a entregar Mandar una ayuda Mandó la cantidad Aquí está mire Solo que el boleto lo obtive Dijo Pero ahí está La cantidad Ahí se ve Ahí se ve ¿Seguro? Sí 3.92 Ahí está 3.92 Va A ese menos 392 quetzales 8 quetzales Para 400 Este es el amigo Amner 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 Soldado del general Saúl Se llama Amner Isaias Romero Amner 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 Isaias Amner Isaias Ah se llama igual que yo Ajá Ah sí es cierto Mandó la cantidad De 392 Pero como no Yo tenía sencillo El amigo Este En el puesto Tuvo que haría 8 Me dieron cabal 4 Esto es un aporte Para ayudar A pagar El daño Del carro Del carro 100 quetzales 200 quetzales 300 quetzales 400 quetzales Y 400 Aplausos 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 Unas palabras Pero si las personas Me quieren apoyar Pues ahí sí que es decisión De ellas Ahí sí que es voluntaria Yo pues no En ningún momento No he pedido nada Pero si yo ordenaje el corazón Ayudarme con lo de la deuda Pues estaría bien Para que saliera más rápido Así es Así es Así es Muy agradecido Que Dios nos lo bendiga Sí de verdad que muchas gracias Gracias a Abner Por hacer Esta entrega Esta entrega A Teo Y como lo dice Teo Sí es cierto No está pidiendo nada Es cierto Pero si a ellos Bueno este amigo Les nace Así que agarran cariño Con uno Así es A la mano Bueno pues Muchas gracias Por esa manita De ayuda Muchas gracias Le agradecemos bastante Gracias Y por ayudarnos Por tener piedad En nosotros Gracias Muchísimas gracias A Abner Por apoyar aquí A Teo Y pues Espero se encuentre bien Y bendiciones Muchas gracias Ahí Por esa bendición Que le han dado A Teo Sabemos que Tenemos una gran deuda Encima Pero Sí Poco a poco Poco a poco Como de la corazón Sí así es Muy pronto Se cancelará Bueno Unas palabras Ahí gracias Ahí a la Amigo A Abner Este Por Darle Este ayuda A Mateo ¿Verdad? Que pues Ya veo De que eso No fue Una mentira Que fue Real Del accidente De Isa ¿Verdad? Ajá Pues le damos Gracias a Dios Que no pasó Nada grave Así Como dicen Decimos todos Que La deuda Se paga Sí Pero la vida En ningún lado Y por más Que uno quiera Gracias a las personas Y primeramente a Dios ¿Hay alguna persona Que quiera ayudar A ayudar a Mateo? Pues le agradece De todo corazón Ah sí Me quise unas palabras Ahí para la Muchas gracias Amigo Que apoyó a Mateo ¿Verdad? Yo le agradezco Bastante Con todo mi corazón Muchas gracias Y pues Muchas gracias También ¿Verdad? Y a otra persona Que quiere apoyar A Mateo Y a Isa ¿Verdad? Y se les va a agradecer Bastante Yo sé que si hay personas ¿Verdad? Que le aprecian A Mateo Y a Isa También ¿Verdad? Y pues Gracias De verdad Le agradecemos Bastante Por apoyarnos También ¿Verdad? Porque en verdad Hay una deuda Bastante Tienen ellos Pero como dijo Hay que Una deuda Pues se paga ¿Verdad? Las cosas se hacen Pero la vida De uno ya La vida ya No Sí Dios me lo bendiga Y gracias a todos Así es Hay muchas gracias A la mía Que apoyó A Mateo Y a todas las personas Que Dios Tocará sus corazones Pues Que Dios Me los bendiga Ahí donde Se encuentran Y pues Nos vamos a despedir En este video Así A Abner A Abner A Abner Y a Isaías Y a Abner Y a Isaías Y le agradecemos Por eso Por haberle ayudado Ahí a mi esposo Y poco a poco Se va a ir pagando La tienda Y bendiciones De ahí A todas las personas Así es Muchas gracias Y pues Igual Teo Ahí le va a servir Bastante El apoyo Para mucha utilidad Así como Teo Y su esposa Pues a ley Tiene sus castillos En comidita Y mirarle Que le compran A la nena Ellos también Y pues ya pagando También Como que se Es escasa Ah si Es escasa Puedes pagar una venta Y más de 18 mil Si ahora A una persona Que le eche la manía Ahí a A la familia Teo Sería muy agradecido Así es Bueno Dejamos este video Por aquí Que Dios me lo bendiga A todos Gracias Adiós 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 Bendiciones